A la cita, a la cita, a la cita le gusta gozar, le gusta bailar, no puede parar. Estoy acá, este aeropuerto es horrible, boluda, está lleno de negro, es una cosa horrorosa. La gente está con barbijo, yo no sé qué pasa en el world, qué pasa en el world gorda. Escuchame una cosa, yo no tengo idea de nada, porque viste que no veo noticias porque me hacen mal, yo tengo estrés, boluda. Y yo no tengo ni idea de lo que pasó, me entendí, hay sirena, me cagaron las vacaciones. Escuchame, el hijo Laqueta lo tomaron detenido, venía de Brasil, estaba haciendo con las tablitas surf, estaba haciendo surf y dice que los policías lo detuvieron, ¿me entendés? Y le dicen el cheto pelotudo, es un encuentro horroroso que nos estén tratando así. Yo encuentro horroroso lo que está pasando, boluda, esto es una película, están filmando una película en vivo en todos los países. Escuchame, gorda, vos me podés decir al Fernández, Albertito, decile, decirle que nos repatrien, repatrien, o sea que nos manden un avión, boluda, alguna cosa, en first class, para llegar a la casa, ¿me entendés? Que quiero llegar, quiero pasear, quiero ir al parque, quiero tomarme un trago con vos. Escuchame, gorda, no sé lo que está pasando, gordita, mi amor, escuchame, por favor, please, urgente, me tomé un riego-tril, un riego-tril, de 15 mililitros, escuchame, de 15 mililitros, parece que no me han hecho nada, no me pegan esas cosas acá, en vez de ese caribe. Escuchame, ¿puedes llamar a alguien urgente, por favor? Necesito que me repatrien, necesito que me repatrien, necesito que me repatrien. Hola, gorda, bueno, este es el tercer mensaje, escuchame, estoy un poco más cerca de Argentina, me conseguí un vuelito así como en un aeroplano, una cosa rara, y nos trajeron ahora, estamos en Bolivia, boluda, en La Paz, estoy acá, estoy agarradita con mi maleta Luis Vitor, estoy en el aeropuerto, estoy fallecida, boluda, estoy fallecida, ya, ya, no sé, ya, me están saliendo las raíces, boluda, escuchame, mirá, estoy feliz por una parte, por una amiga que tengo en Chile, porque viste que en Chile, fascinante, boluda, lo que están haciendo, me encantó, me encantó, buenísimo, me están salvando a los rubios, viste que a los rubios les cerraron todas las comunas, me encantó, no se van a poder contagiar, toda la gente regia que conocemos, escuchame, me encantó, me encantó eso, y bueno, decirle al Fernández que no lo voy a perdonar nunca, por esto que nos está haciendo, todo lo que nos fuimos a vacaciones, porque que tenemos la obligación nosotros, de saber lo que pasa, que hay un epidemia mundial, que si yo, si yo le veo noticias, yo no estaba enterada, me entendés, que no estaba enterada, escuchame, voy a volver y no me vamos a comer algo, vale, su chico. Hola gorda, escuchame, soy yo, escuchame, perdoname, pero esto es re urgente, escuchame todavía, sigo acá en Punta Cana, estoy en un aeropuerto, sentada desde ayer, tengo a la demorodia así, boluda, así, así, enorme, no tengo esmalte, no voy a pintarla, me estoy descascarando, boluda, siento que las tetas me van a explotar, necesito por favor que haga una cadena, haga una cadena, una cadena de gente que me apoye, que me repatrien, que me repatrien, no puede ser que nos abandonen así, que es porque soy rubia, es porque soy rubia, ay, se me van a empezar a notar las raíces, gorda, hace algo, te lo pido, vos sos mi amiga, vos me querés, sos mi amiga, yo también te quiero, esta es de Mendoza, esta es el sol y el buen día, por favor, help, help. Hace instantes llegó un vuelo al aeropuerto de Palomar con algunos de los argentinos que estaban varados en Perú, vamos a tomar contacto con nuestro móvil, allí se encuentra Mariano Introcaso con toda la información de estos ciudadanos argentinos, Mariano, que lograron volver aquí a la República Argentina, ¿cómo estás? Buenas noches. Gabriela, buenas noches, sí, y acaba de arribar en estos momentos aquí a Palomar el segundo Hércules que traslada a 70 argentinos repatriados desde Lima, Perú. Gorda, llegué a Mendoza, llegué a Mendoza, fue torturante, fue torturante, hay un poquitito de sol, gorda, no hay nadie en la calle, no hay nadie en la calle, acá también pasó lo mismo que en otros países, no hay nadie en la calle, oye, no me vengas a ver, no me vengas a ver porque estoy mal, estoy mal, gorda. Hola mamá, ¿cómo estás? Bueno, estoy feliz, estoy feliz porque acaba de recomendar al gobierno esto del sexting, esto de tener sexo virtual, fantástico mamá, me encantó, claro, mira, después vos tenés que engancharte con alguien por WhatsApp o por donde sea, entonces, según las recomendaciones que he estado leyendo toda tarde, hay que poner cosas como, no sé, estoy solita, te espero en el sofá y te va al sofá, y bueno, y él, él te dice cosas como, muñeca, rica, y tú le decís, no, y después el otro te dice, ah, y después le decís, no sé, me está tocando acá, y él te dice, ¿y dónde? Igual le vas diciendo todas las cosas, que te vas haciendo, hasta que, bueno, que cada uno tiene su ida, digamos, que se van, se van, pues mamá, ¿cómo no vas a entender? te corres, te vas, te excitás mucho, bueno, mamá, escuchamos una cosa, no te pongas nervioso porque tú estás permitido por el gobierno, ah, y si está permitido, si en la tele lo dicen es porque se puede, acuérdate, bueno, dale, no mamá, después te tenés que lavar las manos, lo único que me acuerdo, después de todo, te tenés que lavar las manos, ¿sí? No sé para qué, pero te tenés que lavar las manos, ¿sí? Hola gorda, estoy fascinada, escúchame, viste que, que, que dicen que está como cambiando el ecosistema, con todo esto, y que, como no se puede salir a la calle, no se puede contaminar, está todo, todo, todo cambiando, escúchame, mi marido fue a pescar el carrizal, se murió dos días, fatigado, fatigado llegó, pero, y adiviname lo que me trajo, me trajo cuatro congrios, cuatro congrios, me trajo dieciséis atunes, están saliendo divinos en el carrizal, boludo, no sabés lo ricos que estaban, me encantó, gorda, cuando vengás, si podés, cuando, cuando te, cuando te coincida el número, veníte a mi casa, comemos, comemos atún. Bueno, mi vida, ¿cómo no vas a entender lo que dijo el presidente? Eso fue tan claro, boluda. Mira, dijo que se acabó, que se acabó todo, porque era como que ya estamos bien, estamos re bien, estamos mejor que Suecia, estamos mejor que todos, somos los mejores, lo cumplimos y ya no hay nada más, no hay ningún, ningún bichito acá, podemos salir, podemos salir solamente la gente divina, nosotras, bueno, podemos hacer toda la peluquería, lo podemos peinar, lo podemos hacer todo y se acabó, ¿me entendés? Estamos re bien, y también el chico de este ángel, que es divino, el que estaba con el presidente, dijo que también, estábamos re bien, y dijo que bueno, que vuelve el fútbol y que vuelve el desfile de moda, así que vuelve todo, gorda, se terminó, me encantó, gorda, basta, se terminó, gorda, mañana te espero, te espero a la casa, a comer algo, y después nos vamos por ahí, a tomar, a tomar algo y a comer salmón. El chico estará abierto. Hola, gorda, yo de nuevo, bueno, viste que estoy viendo las noticias porque yo soy re informecho, bueno, me encantó que este fin de semana vamos a poder visitar a la familia, boluda, pero solo para gente regia, ay, me encantó Suárez, me encanta Suárez las cosas que hace, bueno, va a haber transporte público, o sea, toda la gente que no tiene auto no va a poder salir, si mandara WhatsApp, bueno, tampoco tiene internet. Bueno, mi amor, nosotras saldremos, yo salí a la camioneta con el barbijo divino que me hizo uno, que dice, welcome, que significa, hola, ¿cómo están? Escuchame, bueno, aparte, te digo una cosa, no vas a poder comer, come en tu casa antes de ir, porque no se puede comer porque no se puede sacar el tapabocas, y también tenés que tener distancia de dos metros por persona y no podés gritar, no podés abrazarte ni besarte, me encantó, de lejos, así, hola, 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 bien de lejos, me encantó, me encantó esta propuesta, me encantó esta propuesta regia, porque nosotros somos regias. Hola, gorda, ¿viste lo que dijo Albert? Me encantó, ¿viste que tienen como sabiendo, ya saben dónde está, dónde está el virus? Lo tienen rodeado, lo tienen rodeado en Buenos Aires, me encantó, lo van a atrapar, y cuando lo atrapen se termina esto, gorda, y cuando lo atrapen, bueno, nos vamos en su chicleo, me encantó, gorda, ya lo tienen, en cualquier momento lo agarran, cadena perpetua le van a dar, me encantó, divina, te amo. Gorda, hola, bueno, me imagino que escuchaste, boluda, bueno, se terminó, se terminó todo acá, dijo Suárez que pasamos al otro estadio, pasamos al otro estadio, entonces si yo voy a estar en un estadio, tú puedes ir a otro, me encantó eso, lo reentendí, entendí también que van a abrir los choppings, que van a ser como gimnasia, y ya está todo controlado, que acá no hay ninguna, ninguna, ninguno contagiado, y estamos todos súper bien, así que bueno, gorda, bueno, no sé, pues este fin de semana nos juntamos, ay, tampoco ahora corre lo de los DNI, escúchame, lo único que no se va a habilitar va a ser lo de los actores, me chupan huevo, boluda, para que se busquen otro trabajo, que se reinventen, que se reinventen, bueno, si les gusta hacer chistes, bueno, que se reinventen, que salgan a vender barbijo, gorda, te espero, veníte a mi casa, boluda, esa hora se puede salir. Bueno, gorda, escúchame, para decirte feliz navidad, próspero año nuevo que hizo 2031, te traigo mucha felicidad, se me salieron las tetas, boluda, se me reventaron, y no te están poniendo nada, así que tengo que estar quietita, me dijo el doctor, saliendo a la papá, y mirá los granos, los bigotes, escúchame, gorda, no me vengás a ver, te lo suplico, cuando te... Basta, gorda, basta, ya está, coronavirus, ya está, coronavirus, ya está, te odio, coronavirus, te odio. Gracias. 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 Gracias.